Gracias, compañeros. Así es, Omar Rivera me acompaña. En primer término, César Jorge, ¿cuál es la opinión de la sociedad civil ante los señalamientos que ha hecho Estados Unidos, los congresistas, para un diputado en el Congreso Nacional actualmente, el señor Oscar Nájera? Omar, ustedes que han estado de cerca en los señalamientos de tener cuidado de las personas que van a cargo de elección popular, Oscar Nájera ha sido señalado en Estados Unidos nuevamente. Bueno, se los dijimos, es decir, en su momento oportuno, le dijimos a los partidos políticos que deberían de tener cuidado a la hora de seleccionar a sus candidatos a cargo de elección popular y a sus más altos dirigentes en los principales departamentos del país. Hoy están sometidos a otra vergüenza más cuando este grupo de congresistas ha solicitado al presidente Donald Trump incluir en una lista negra a uno de sus integrantes por suponerlo responsable de estar vinculados en actividades del narcotráfico. Ojalá esto sirva de elección para que en el futuro cercano estos institutos políticos inicien un verdadero proceso de evaluación de su membresía, de revisión de sus liderazgos y puedan ejecutar la ansiada profilaxis que depure esos partidos. Es una lista denominada asesina financiera. ¿Qué mensaje le envía a los legisladores, a los funcionarios hondureños? Mire, es una herramienta que tienen los norteamericanos para ejecutar o imponer sanciones ante personas vinculadas a violación de derechos humanos, crimen organizado, redes de corrupción o narcotráfico. Eso impone sanciones muy fuertes, particularmente en lo que tiene que ver con aspectos económicos y aspectos migratorios. Nosotros lamentamos realmente que el diputado esté en esta situación tan embarazosa que lo coloca como una persona que ha cometido delitos en el país. Y esto debe motivar en tres vías. En una vía a la autoridad correspondiente para que investigue y de ser permanente ejecute la acción de persecución penal. Otro ámbito importante es el que tiene que ver con los partidos políticos que esperamos revisen sus planillas para excluir personas que no tengan el perfil de idoneidad. Pero para la sociedad en general, para que presionemos más a que en la clase política sea característica el buen comportamiento, la hoja de vida intachable y el récord inmaculado como lo merece el pueblo hondureño. Y para concluir, la justicia hondureña ha determinado revocar medidas para ex concejales y un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y sigue el caso Pandora deteniendo más personas. Omar, ¿qué percepción tiene esto? Bueno, primero llena de entusiasmo el hecho de que la acción del Ministerio Público tenga una respuesta positiva en el Poder Judicial. Sin duda alguna, el andamiaje que le da persecución a quienes supuestamente han cometido delitos y la instancia que va a ejecutar estos juicios es importante que esté a la altura de la circunstancia en un momento en donde el pueblo aspira a dos cosas. En primer lugar, que todos seamos tratados ante igualdad ante la ley. Independientemente de que usted sea un expresidente de la Corte, un ex miembro del Consejo de la Judicatura, usted se le debe dar el mismo tratamiento que se le da a todos por igual. Y eso aparentemente es una característica de este proceso. Pero por el otro lado también tenemos la esperanza nosotros de que se pueda de una vez por todas castigar a quien haya ejecutado un acto al margen de la ley, acto corrupto o abuso de autoridad. De tal manera que si los concejales abusaron de autoridad, si los concejales cometieron un delito, si los concejales actuaron al margen de la ley, merecido está no solamente que estén en este proceso, sino que pertinentemente sean sancionados de haber mérito. Muy bien, Omar Rivera, miembro de la sociedad civil, esta noche compareciendo con nosotros en vivo a esta hora de la noche. Vuelvo con ustedes compañeros al Estudio Central si no hay consultas.